¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo a invitarlos a que preparemos juntos una nueva receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas exquisitas albóndigas de quinoa. Los ingredientes que necesitamos son 1 taza de quinoa en hojuelas 1 taza de garbanzos 5 hojas de albahaca 1 cucharadita de orégano 2 cucharadas de perejil 3 tomates secos 1 cucharadita de panela en polvo 1 cucharadita de ajo finamente picado Harina de quinoa en cantidad necesaria Sal y pimenta al gusto 2 cucharadas de aceite Y agua en cantidad necesaria Como ya vieron vamos a preparar unas deliciosas albóndigas de quinoa Entonces vamos a mirar que es lo primero que vamos a hacer Necesitamos cocinar previamente los garbanzos Vamos a dejarlos en agua, ojalá 2 o 3 días para que se hagan más fáciles de digerir Y que no les vayan a caer pesados si sufren del colon Los dejamos en agua, les vamos cambiando el agua cada día Y al tercer día los vamos a cocinar en la olla a presión Hasta que estén bien blandos Aquí vamos a utilizar las hojuelas de quinoa Si no tienen hojuelas podrían utilizar también harina de quinoa O la quinoa en pepita cocinada Pero hoy vamos a utilizar las hojuelas Entonces vamos a procesar todos los ingredientes Vamos a ir procesando Hasta formar una masa suave Y que podamos armar las albóndigas Listo, agregamos acá la taza De hojuelas de quinoa Los garbanzos Pueden también usar, si no tienen garbanzos cocinados De pronto les quedaron algunas lentejas o fríjoles También las pueden utilizar Le vamos a poner un ajo Recuerden que al ajo le vamos a quitar la parte La parte central, ese germen que tiene Que es muy pesado para el colon Le ponemos un poquito de ajo Si no tienen pasta de ajo pueden ponerlo así Vamos a poner las hojitas de albahaca Las troceamos un poquito Un poquito de perejil Le ponemos un poquito de panela Panela en polvo Si tienen melado el peladito ya preparado también Y estos son los tomates secos Si tienen tomates así, que estén en aceite Los pueden agregar de una vez Si los tuvieran secos totalmente Entonces los hidratan previamente en agua caliente Vamos a procesar Vamos parando y vamos revisando Si necesita agregar un poquitico de agua Vamos a ponerle un poquito Para que nos dé más consistencia En el momento de procesar Necesitamos que se nos forme una masita Que se deje armar Para poder armar bien las albóndigas Entonces otro poquito de agua Y volvemos a procesar Perfecto Cuando vemos que en el procesador Se empieza a hacer como una sola masita Es que ya está tomando forma Entonces voy a ponerle muy poquita agua Y ya terminamos de procesar Listo Si no tienen un procesador Pueden hacer esto Teniendo picado el perejil Y el ajito Y las hojitas de hierbabuena Pueden hacerlo amasándolo directamente Con las manos Ya nos quedó una masita Lista para armar Vamos a pasar las albóndigas Por un poquito de harina De quinoa Si no tuvieran harina de quinoa Entonces por harina de maíz De la de hacer las arepas Aquí Entonces aquí tenemos la harina Le ponemos un poquito más Para darle más consistencia Y vamos a tener una sartén lista Caliente Con un poquito de aceite Para pasar por ahí Las bolitas Y las vamos a freír Las pueden poner también al horno Estas albóndigas son solo proteína Los garbanzos tienen mucha proteína Y la quinoa también Total Entonces Ya las vamos a empezar a armar Voy a poner el aceite En la sartén Que está previamente caliente Un poquito de aceite Agregamos un poquito de aceite Esperamos que se caliente Y empezamos a hacer las bolitas Y a pasarlas por la harina de quinoa Así Y las vamos a poner a freír Esperamos que se caliente más Mientras tanto las voy haciendo Estas albóndigas Estas albóndigas Las pueden acompañar con una pasta En una salsa napolitana O con un arroz Y una ensalada Esta sería la proteína Aquí está completa O si no las quieren freír Las van a poner al horno Voy a ir poniendo estas Y sigo haciendo acá más Es importante que las pasen aquí Al final Por la harina De quinoa o de maíz Alguna harina que nos ayude A compactar un poco más Las albóndigas Listo Las vamos a ir volteando Hasta que queden doraditas Por todas partes Y yo sigo armando acá Es una forma diferente De consumir la proteína Si ustedes consumen Proteína animal Es un día Está bien Que consuman la proteína vegetal Para que vean también Las bondades De esta proteína Esta es nuestra base De la alimentación Para nosotros los vegetarianos Y es Es una forma muy saludable También de consumir proteína Listo Ya termino con esta Y ya voy a ir sacando Las primeras Listo Como aquí todo está precocido Pues las hojuelas de quinoa Son precocidas El garbanzo también Solamente estamos es dorándolas Le voy a agregar un poquito más de aceite Voy a limpiar las manos acá Le ponemos aceite Y ahí siguen dorándose Y ya Ya puedo ir sacando Las primeras Bueno Estas doraditas Ya las voy a sacar Bueno Y vamos a preparar Un platico Donde las vamos a servir Acá las voy a acompañar De unas lechuguitas Para que se vean bonitas Mientras terminamos De freír las otras Recuerden que nos encuentran En Galerías En Bogotá En la calle 52 Con 23 En Galerías Nos pueden visitar También en la página web Estamos en www.lalunada.com Donde ustedes pueden Encontrar toda la programación De los cursos virtuales De los cursos presenciales También estamos en Facebook Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana Y en Instagram Nos encuentran Como la Lunada Cocina Saludable Además de www.latiendalaturista.com También nos pueden encontrar Y ver la misma programación Voy a ir poniéndolas acá Mientras saco estas Acá el papel es para que absorba De pronto un poquito de aceite Pero aquí pues La cantidad de aceite Que le pusimos Fue muy poca Entonces vamos a sacarlas Vean que ricas Pueden hacerlas también Como forma de nuggets Aplanándolas un poquito Aquí con una lechuguita La sirven con una ensalada Con un carbohidrato Para que quede completo Todo el plato bien Bien equilibrado Proteína Carbohidrato Y una buena ensalada Me encantó estar con ustedes Espero que les haya gustado Esta receta del día de hoy Espero acompañarlos En una próxima oportunidad Y que ustedes también Estén conmigo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!